Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Hoy transmitimos desde la Escuela Nacional de Danza, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Vamos a conocer el trabajo del maestro Elías Castillo, a quien lo vamos a tener en el piano para que nos interprete y nos ejecute en el piano una obra. Y vamos a tener con él, acompañándolo, a uno de sus alumnos, quien ha venido en esta ocasión a ser partícipe de este conversatorio. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos ya con esta participación. Asómate a la ventana, ya, 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 paloma del alma mía. Asómate a la ventana, ya, 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 paloma del alma mía. Que ya la aurora temprana nos viene a anunciar el día. Que ya la aurora temprana, ya, 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 nos viene a anunciar el día. El amor mío se muere, ay, 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 y se me muere de frío. Porque en tu pecho de piedra, tú no quieres darle abrigo. Porque en tu pecho de piedra, tú no quieres darle abrigo. Ay, 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 ay. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad y no afronté jamás fronteras. Jugué sin descansar ni a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando mejor me divertía. Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Ahora sé que fui feliz y que afronté ser como era. Si bien, puedo seguir a mi manera. Porque sabrás que al hombre al fin conocerás por tu vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay qué fingir. Puedo desear hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!